Hola soy Rosy ahora vamos a hacer una salsa mixta de chile de árbol y los ingredientes son 2 tomates, 2 jitomates, 1 pedazo de cebolla, 1 ajo, sal necesaria, 1 chorrito de aceite de oliva y 8 chiles de árbol y nada más lo primero que vamos a hacer vamos a cortar nuestros tomates verdes y los ponemos aquí porque los vamos a cocer le prendemos, partimos nuestros jitomates también en 4 y también los vamos a poner aquí mis chiles de árbol también los voy a poner aquí a cocer, mi ajo lo voy a pelar el ajo y la cebolla también lo ponemos aquí y vamos a esperar a que hierva ya tenemos apartado costal, Miki lo va a poner aquí gracias y besos ya estuvieron mis jitomates y mis chiles y ahora los vamos a moler los vamos a poner en la licuadora con lo menos, lo menos agua que se pueda porque la salsa siempre van espesitas y el jitomate y el tomate ya absorbieron el líquido aquí en la licuadora ponemos la sal, yo uso sal de mar porque ahorita se va a moler el chorrito de aceite que le agregué cuando estaba moliendo es para darle sabor si ustedes no quieren le pueden quitar el aceite, de todas maneras es una salsa muy rica y está lista para comerse si te gusta esta salsita da pulgarcito arriba y compártela en todas tus redes sociales gracias y besos gracias gracias gracias